Hola, soy Amalia Nicoló y estoy en el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo. Hoy vamos a hablar sobre el Patronato, una fundación sin fines de lucro que desde 1995 se encarga de la conservación de las 28 hectáreas del Conjunto Monumental. ¿Cuáles han sido las principales transformaciones que ha tenido el sitio desde que el Patronato lo administra? Las transformaciones han sido enormes, Amalia. Como tú recordarás, Panamá Viejo estaba un poco dejado de la mano de Dios, para decirlo así, coloquialmente teníamos una avenida que nos partía en dos el sitio, que lo atravesaba. Eso se logra alinear hacia el sector norte de Panamá Viejo, lo que nos ha permitido cerrar una gran cantidad del parque y volverlo peatonal y que se entienda más que como ruinas a lo largo de una vía, como un sitio arqueológico, como una ciudad en ruinas, que es lo que era Panamá Viejo. Pero quizás lo más importante son los proyectos que hemos ido desarrollando y que han permitido que el sitio tenga un atractivo. Y en esa línea de lo que me dices, ¿cuáles son específicamente esos programas que desarrollan? Los panameños ya no interactuamos con la torre como antes, que nos parábamos en la Plaza Mayor y la veíamos. Ahora subimos, vemos los pisos, nos damos cuenta que más que una torre campanario, era una torre de vigilancia. Intervenimos también, y ese es un proyecto en el que colaboró Banismo desde sus inicios, en el Convento de la Concepción. Lo recuperamos para que tuviera nuevamente ese sentido de iglesia, pero que sirviera también como un lugar, un atractivo para el desarrollo de eventos, que se hace muchísimo ahí en el verano, desde que el patronato se fundó, Banismo trabaja con nosotros. E iniciamos un proyecto que yo te diría que es único en Panamá, a través del cual nosotros tenemos un programa de visitas escolares y un programa público no escolar, como lo llamamos. Comenzamos primero con las escuelas más cercanas y ya estamos trayendo inclusive estudiantes de las comarcas. Ellos vienen aquí, se les hace una gira del sitio, se les explica lo que es, se les hacen actividades lúdicas, recreativas, o sea, aprenden jugando, se les da refrigerio, se les da también el transporte. Tenemos dentro de ese mismo programa educativo las actividades mensuales, todos los meses hacemos que si un taller, que si una presentación artística, conferencias, y todo esto tiene siempre un mensaje educativo del valor del sitio. Julieta, en esa misma línea de lo que nos estás explicando, ¿cómo ha sido esa alianza con Banismo que, por lo que has dicho, ha estado presente desde el principio? Banismo, en realidad cuando el patronato nace, el patronato nace de la mano del Club Kiwanis, lo que en ese entonces era el Instituto Panameño de Turismo, el Instituto Nacional de Cultura y Banismo. En sus inicios, Banismo apoyó en una diversidad de actividades que fueron desde los primeros letreros, los basureros, temas de seguridad. Nos apoyó también con la delimitación del sitio, con la colocación de una cerca que realmente hiciera que las personas entendieran hasta dónde llegaba el conjunto monumental. Luego se entusiasman con el convento de la Concepción y ellos financian por completo el proyecto de recuperación del convento que iba desde las investigaciones arqueológicas y luego toda la intervención, la recuperación del piso, la colocación de techo, también todo lo que se hizo en el aljibe para recuperarlo. Además, hemos capacitado guías de turismo. Nosotros todos los años capacitamos guías de turismo de todas las agencias para que conozcan los últimos desarrollos del sitio. Espero que este recorrido, por lo que representa Panamá Viejo y los esfuerzos que se hacen para su conservación, te motiven a venir a visitarlo y vivir la experiencia del preciso lugar en donde todo comenzó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!